Me bebí tu recuerdo En lo que llevo de un mes Me arranqué de mis labios Lo que queda de usted Quité de mi memoria Lo que de ti yo tenía Censuré tus caricias Y toda tu hipocresía Conocí mil cantinas Para poder olvidarte Navegué en otros mares Para poder escaparme Te he llorado mil veces Hasta quedarme dormido Desperté nuevamente Y me bebí Tu recuerdo Han pasado los años Y yo encontraré un nuevo amor Que curó mis heridas y me dio una razón Pero no he de mentirte, siempre hay algo de ti Que me llevó a exterrañarte y también a soñarte Conocí mil cantinas para poder olvidarte Navegué en otros mares para poder escaparme Te he llorado mil veces hasta quedarme dormido Desperté nuevamente y me bebí tu recuerdo Gracias por ver el video